Hola amigos, bienvenidos a Sazón, Sazón, Caché, Caché. Soy la negra de Kikia para los que no me conocen. Te invito a que me acompañes a una receta rica. Vamos a hacer una pierna de cerdo que te va a encantar. Vamos a hacerla al horno, vamos a darle su tiempo, sus hierbitas, sus esencias. Va a quedar riquísima. No te vayas, quédate aquí. Ok amigos, aquí tengo la pierna de cerdo, una pierna pequeña, más o menos para dos o tres personas. Tengo aquí zumo de naranja y mostaza. Aquí tenemos ajo en polvo, orégano, tomillo y romero. También pimentón dulce, sal y pimienta. Aquí tengo la pierna que le he hecho algunos cortes. Voy a hacerle unos más porque ese sazón tiene que entrar por todos lados, mi gente. También voy a darle unos pinchazos con otro cuchillo, con un cuchillo pequeño de punta. Bien. Y agujeritos por todos lados. Yo creo que ya es suficiente, pero bueno, muy bien, muy bien. Ahora ya es momento de empezar a adobarlo. Aquí tengo un bol donde voy a preparar, donde voy a mezclar todos los ingredientes. Aquí tengo el zumo de naranja, que ahora le vamos a añadir todo lo demás. El ajo en polvo, vamos a añadirle todo porque aquí vamos a crear una especie de pasta para embadurnar nuestra carne. Aquí tengo el tomillo. Ahora solamente falta echarle el ajo, el pimentón y la sal. Voy a mover muy bien, para mezclar perfectamente. Ahora añado la mostaza y voy a remover para que se integren todos los ingredientes para luego embadurnar nuestra carne. Vamos a bañarla bien, 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 por todos los lados. Esto huele que alimenta, mi gente. Bueno. Esto tiene una pinta sin ir al horno aún. Está, vamos, porque este sazóncito, esto sí que tiene sazón, sazón, sazón. Caché, tiene esto. Va a quedar buenísimo. Ya verán, ya verán, mi gente. Lo bueno que va a quedar esto y la pinta que va a tener. Ahora voy a cerrarlo totalmente con un papel de aluminio. Para dejarlo reposar aproximadamente un tiempo de tres horas, bien selladito. Y vamos a dejar ahí que se macere bien nuestra carne. Ha transcurrido el tiempo. Ahora vamos a destaparla para añadirle un poco de aceite. Ay, qué olor, por favor, en tres horitas. Imagínate que si lo dejamos de una noche al día siguiente. Vamos a añadirle también un chorrito de brugal. Puedes añadirle tú vino blanco o añadirle algo de cerveza. En mi caso, pues nuestro ron brugal dominicano. Bien selladito. Ahora vamos a taparlo con papel de aluminio y lo llevaremos al horno ya precalentado a 170 grados por un tiempo de tres horas. A la hora y media, pues lo sacaré para añadirle la cebolla. Mmm, qué rico, por favor. Luego de haberle echado la cebolla, pues lo sellaré de nuevo y lo dejaré una hora y media más en el horno. Transcurrido ese tiempo, ya lo sacaré para darle una vuelta sin el papel de aluminio para que coja ese doradito que nos gusta. Y aquí está, mi gente bella. Este es el resultado. Ha quedado exquisito, un olor, un olor. Vamos, la casa impregnada. Esto está, tiene una pinta riquísima para chuparse los dedos. Mi gente, esta es la bandeja. De aquí nos vamos a servir esta delicia. Está buenísimo, un olor maravilloso que impregna la casa completa. Mi gente, esto lo puedes acompañar con lo que quieras. Un arrocito rico, yuquita, plátano, patata, lo que te apetezca. Esta salsa para mojar pan. Quédate con esta receta. Quédate con este video. Comparte y da like, mi gente. Te espero en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!